El pueblo llamado el síndico, como delante de la seguridad en el apuntamiento. Una vez más insistimos en la necesidad de estudiar la ley para el pueblo de los síndicos. Pasado el 18 de junio, el pueblo de Magua fue testigo del gobernoso espectáculo apoyado por los defendidores de Don Alberto Salazar y Alfredo Yabón. Quien, apoyado por el síndico de Jesús López del Compa, pretende que a Don Alberto Salazar le sea revocada la resolución que le suspendió como rey. Por este tener problemas judiciales, vocaciones del proceso judicial, iniciado en su contra por el ciudadano Pedro Valderas Hernández, con las inflamaciones, furia, calumnia y mentira que constantemente se ha venido expresando. Estos dos regidores, que crearon la sesión del Consejo de Regidores, creando un ambiente de caos, profiliendo palabras insultantes a la Presidenta del Consejo, lo que para nosotros es el preludio de la inseguridad que sucedería en el Palacio Municipal en las primeras sesiones del Consejo de Regidores, que habíamos de verla. Hemos dicho, en otras ocasiones, que desde que fuimos juramentados como regidores, hemos asumido nuestra obligación y deber de actuar apegado a la ley y a la Constitución. Nuestro compromiso ha sido defender los intereses de todos los ciudadanos que con el apego de sus impuestos nos pagan un salario. La ley nos faculta como regidores a tomar decisiones en contra de los servidores municipales cuando estos están en conflicto con la ley y el ánimo. Esta facultad nos la otorga el artículo 44 de la ley 176.07, la cual ha sido aplicada en el caso de don Alberto Zavardal, a quien le dejaremos la decisión de su suspensión cuando demuestre que el proceso judicial penal iniciado en su contra ha terminado y presente una sentencia definitiva o una certificación del Tribunal Penal ha tolerado que demuestre que no tiene asunto pendiente por la Constitución. Ante tal situación, reiteramos el llamamiento al Distinto, Ángel de Jesús López del Compa, para que él y el Jefe de la Policía Municipal, el Licenciado al Premio de la Cruz Externa, sean garantes de la seguridad de cada uno de los ciudadanos que participan en las sesiones del Consejo de Regidores. De ello depende la gobernabilidad del Ayuntamiento de Nacos, razones con las cuales, mediante esta nota, públicamente le comunicamos a los programistas de seguridad del país, entre ellos el tema de ellos, de donde la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, todo lo anteriormente debido a los fines correspondientes. También queremos dejar constancia de que en caso de que se presentan situaciones que pongan en peligro la seguridad personal de cada uno de los regidores y de los ciudadanos que participan en la sesión del Consejo de Regidores, procederemos a realizar nuestras acostumbradas sesiones en otro lugar público, en otro lugar público, fuera del Ayuntamiento, y a solicitarles a los organismos de control del Estado que intervengan en la sesión del Estado. Muchas gracias. De inmediato, lo vamos a dejar con el licenciado Pedro Valdera para que él vea los últimos detalles de la situación del vendedor suspendido de los Estados Unidos.